Karina, vamos a poner algo de música para que sea más alegre. ¡Oh, sí, vamos! Pues a mí me gusta recoger. A mí también, vendremos en septiembre y todo estará limpio. ¡Qué rápido ha pasado el año! ¡Ajá! ¡Hasta me da pena! ¡Hola, chicas! ¿Qué hacéis? La profesora nos ha pedido preparar la clase para el verano. ¿Qué es eso? ¿Es que estamos obligadas a recoger? No, Sasha, pero es nuestra clase. A mí no me cuesta recoger los libros y quitar el polvo. Después de todo, hemos estudiado aquí. ¡Ay, chicas, qué calor! Vale, Sasha, toma un trapo y ven con nosotras a limpiar. Pues no, no quiero. Tengo tanta calor. Por favor, nosotras también. ¿Y qué? Escuchad, ¿vamos mejor a beber algo fresquito? Sí. Sí. Después de recoger, vamos. Y la profesora ha dicho que después nos invitará a un helado. ¿Helado? Es justo lo que necesito. Entonces, adelante. Ven con nosotras. ¡Me encantaría! Mira, pero este calor... Yo no puedo. ¡Uf! ¿Y qué? ¿Te vas a quedar así sentada? Pues bueno... ¡Ay, creo que estoy mal! Vale, siéntate ya. Me da vueltas la cabeza. ¡Sasha, es que te encuentras mal! ¿Qué te pasa? ¡Sí, estoy mal! ¡Ve a beber agua! ¡No puedo! ¡Pues toma, yo tengo agua! ¿Qué tal, Sasha? Igualmente tengo calor. ¿A lo mejor te podemos soplar para que te sientas mejor? ¡Oh! ¡Es una buena idea! ¡Vale! ¡Oh! ¡Una idea! ¡Guay! Margarita, levanta, por favor, de la silla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así mucho mejor. Sasha, estás que pareces una reina. Este calor me está volviendo loca. Sasha, ¿cómo estás? ¿Tenéis puesta una música un poco aburrida? Pon algo más alegre. Muy bien. ¿Esta te gusta? Va bien, sigue soplando sobre mí, para que no me sienta mal otra vez Entonces, ¿cuándo decías que la profesora nos dará ese helado? Cuando terminemos con todo Entonces, no paréis y recogerlo todo rapidito Sasha, escucha, si te sientes tan mal, entonces vete a casa Pero no ¿Estás mejor? Entonces únete a nosotras No, todavía me encuentro mal Mejor voy a salir al aire libre ¡Uy, uy, uy, Sasha! Vale, tenemos que encontrar un sitio donde no haga tanta calor Mejor vamos a la calle Es una opción Chicas, así está muy bien, seguid Bueno, Sasha, tú espéranos aquí Nosotras nos vamos Bueno, mientras tanto, escucharé música Guay Así me gusta Guay Aquí está el tan esperado helado Sí, yo lo esperaba tanto Vamos a comerlo a la calle Es que estáis comiendo helado Pues sí Ya te dijimos Pues traerme uno a mí también En realidad es solo para los que recogieron Sí, en realidad hemos recogido toda la clase ¿Y yo? Me encontraba mal, ya lo sabéis Lo sabemos Pero el helado no te sentará bien ¿Cómo es eso? Yo también he venido a la escuela Así son las reglas Y además, si te encuentras mal Te dolerá también la garganta por el helado Ya me encuentro bien Ya no me duele nada de nada No, no Túmbate para que no te devueltas la cabeza Yo ya me siento normal, de verdad Entonces ya puedes irte a casa Ya hemos recogido todo Pero yo también quiero un helado La profesora dijo Que quien recoge Tiene de recompensa un helado Y vosotras habéis hecho todo el trabajo Y no me habéis dejado nada Pero si tú no querías recoger Y se hacen llamar amigas No me han dejado ningún trabajo Bueno, puedes limpiar la pizarra Y guardar los libros Y a lo mejor la profesora te da a cambio un helado Sí, exacto, gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Soy una crack. Chicas, ahora yo también tengo un helado. ¡Sasha! ¡Pero si te acabamos de curar! ¡Eso seguro! Chicos, ¿y vosotros alguna vez os habéis intentado escaquear de recoger? Si es que sí, pues no hagáis eso. ¿Sabéis qué hay que hacer? ¡Darle al me gusta y suscribirse al canal! ¡Darle, darle! ¡Y cantad con nosotras la canción! ¡Suscríbete, tutururú! ¡Dale al like! ¡Dale al like, tutururú! ¡Dale al like, tutururú! ¡Dale al like, tutururú! ¡Suscríbete! ¡Adiós, adiós! ¡Ay, dámelos, columpios! ¡Dámelos! ¿Qué tal, Sasha? ¡Oh, estoy algo mal!